En la esquina roja con pantalón azul y blanco, pesando 167 libras, con estatura de 5 pies, 11 pulgadas, en su debut profesional, from Miami, Florida, Víctor da Rocha. En la esquina azul y blanco, con pantalón de la bandera de Puerto Rico, pesando 165 libras, con estatura de 5 pies, 11 pulgadas, su debut profesional, from Tampa, Florida, Luis el Taíno Alvadeo. Reside en la ciudad de Tampa, es decir, que está peleando en casa, en la estación de su debut, en donde reside actualmente, pero es de un Macao, Puerto Rico, y aquí está el brasileño, es paulista. Las últimas instrucciones de Frank Santor. Para mí, yo, yo, es mi estilo. El boxeador puertorriqueño, cuando ya tenga ya su récord y tenga esa experiencia, tenga ese colomillo, entonces ponte la bandera de Puerto Rico. Cuando estás empezando, no me la conca, yo soy yo. Porque son grandes, los pantalones son grandes, ¿sabes? Sí. Son grandes, sí. Nunca me olvido Wilfredo Gómez, siempre usando sus pantalones. Querido Bazooka. Sí, señor. Qué pegada, ¿no? Sí. Oh, se teó bien la zurda el Boricua ahora. Albadejo. Ripota, bien. Van para adelante. Juegos artificiales en este primer asalto. Dame que te doy. Aquí no hay nada de estudio. No, hubo un empujón del brasileño. Esto no es UFC, por si acaso. Aquí no pueden hacer jiu-jitsu ni nada por el estilo. Una derecha del Boricua, del Tahir. O le falta pólvora o el brasileño aguanta muy bien. El brasileño metió tremendo su rata. Sí, señor. Uy, bueno. Ambos se están dando con todo. Garocho peleó muy poco el brasileño. Oh, qué buena derecha ahora del brasileño. Decíamos que peleó muy poco como amateur. Ganó ocho, perdió uno. Una zurda ahora del Taíno. El boxeador de Humacao, Puerto Rico. Aquí nadie se protege, ¿no? Esto es... Dame que te doy. Mucho cuero. Qué buen intercambio de ganchos, ¿eh? Sí, y sacudió muy bien al puertorriqueño. Y sacudió otra a la derecha en la quijada. Volado, la zurda del brasileño a la cara del Taíno. En el caso del Taíno, pues, peleó 50 veces como aficionado. Ganó 45 de esas peleas. El Taíno no se defiende para nada. Tira y se deja totalmente abierto. Qué buena zurda, ¿eh? Buena zurda otra vez, derecha. Esto es a volados, ¿eh? Aquí no hay jab, aquí muy poca técnica. Pero muchas ganas. ¡Oh, qué golpe fuerte! ¿Sabes qué? Es que eventualmente esos golpes te van a hacer los 60, compadre. ¡Ese oprescón lo tiró desde la rodilla hacia arriba! Yo lo sentí aquí. Lo que no llegó a destino, se llega a destino. ¡Tú bien o qué amigas! ¡Ves bien, vete, vete! Está pidiendo tiempo. Golpe bajo. Están dando tiempo. que distinto este oficial con el otro ya vemos, vamos que ya se está acabando el asalto aquí nos le están diciendo tranquilo, estás bien tómate todo tu tiempo el otro era, vamos, vamos para acabar el asalto dos buenos réferos Santor y San Luis se colocó por un instante con guardia zurda al brasileño oh, que buena derecha ahora a la derecha otra vez de Víctor Darocha buena derechazo a la cara del Boricua muy poca técnica pero muy entretenido este primero, muchas ganas y mucho corazón eso sí eso se lleva nuestro mayor aplauso y nuestro gran respeto porque, óigame, cuántos profesionales de muchas peleas que a veces tienen miedo que le peguen y ganan millones de dólares correcto por lo menos hay hay el deseo de dar el espectáculo y lo están dando sin técnica, es verdad pero lo están dando bueno, a la derecha ahí metió Darocha a la cara de Albadeo bueno, imagínate yo creo que Floyd Mayweather la última vez que nos dio a uno fue en el 2009 si no me equivoco ha llovido mucho pero estos dos se están dando con todo percor, combinaciones al cuerpo, a la cabeza todo y dos boxeadores fuertes y ahora se nota que se están empezando a quedarse en gasolina René eso ha sido duro han tirado mucho desde el primer campanazo están debutando ahí buscándolo ahora el Taíno con la derecha llega la cara de Barocha y buen gancho la derecha del brasileño otra buena derecha del brasileño arriba mientras que abajo el Buricua llegó con efectividad ese gancho de izquierda al cuerpo aquí prácticamente están entrando todos los golpes que se están tirando dame que te doy luego percata ahora del brasileño ¡oh! ¡qué tremendo! ¡oh! 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 se le fueron los ojos al Buricua Víctor está pegando muy bien y se sonríe porque él siente que no le está haciendo mucho daño yo no creo que los golpes de ya del Taíno sean efectivos en cambio en cambio Víctor está dando con todo ha aguantado muy bien hasta el momento el Taíno hay que darle mucho crédito porque ha aguantado golpes fuertes sigue hacia adelante y tirando aquí nadie se amarra aquí nadie se abraza bien con el Chapa ahora el Taíno ¡oh! buena zurda del Buricua otra vez y le pegó cayendo hacia atrás es que entran los dos entran muy abiertos ponen ponen la cabeza delante del rival y se exponen a recibir mucho golpe una guardia muy pobre una defensa muy pobre por parte de ambos y se están dando con todo un ratito tú un ratito yo buena zurda ahora del Taíno a la derecha del Buricua otra vez terminó el segundo primera pelea como profesional de salir ganador por supuesto y se la rifan con todo buen intercambio ambos dándose con todo oh que buena zurda metió el Taíno aquí yo tengo miedo de que los dos se den a la vez y los dos se cañen al piso no lo duden puede ocurrir ha ocurrido con otra ocasión oh que buena derecha el cuerpo metió otra vez y arriba abajo el Taíno castigando con fuerza ahora esta es la primera vez que yo veo a Víctor el barril era un poco lento y cansado ahora si lo veo cansado y como que el Taíno agarrando un segundo un segundo aire claro que debe seguir no parar para que entonces conecte Víctor de Sao Paulo pero reside con sus padres en la ciudad de Miami Florida esa derecha si llegó la última nosotros no ahora metió bien la zurda el Taíno son pesos super medianos aquí cuando se pega se siente pero Víctor se ve un poco más grueso se nota un poco más grueso pesó dos libras más 167 buena derecha ahora por parte del Taíno adentro también mete el azurro en gancho ¡oh! que derechazo del brasileño ¡oh! ¡wow! con toda su fuerza el conteo de Santor le desconectó la cabeza del cuerpo de la manera en que se la giró ¡uh! se reanuda la acción debe otra buena derecha le siguen dando se está cayendo otra zurda la zurda otra vez la derecha se está cayendo el Taíno otra vez ya quítaselo 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 porque ni tan siquiera está protegiéndose tiene que quitárselo está debutando hay que protegerlo hay que protegerlo y Víctor ya no pega porque es que está cansado de pegar y está noqueado de pie que surdazo otra vez a la cabeza del boricua no, no y ahora sí es demasiado ya y le están contando yo creo yo creo que Luis ya no quiere el Taíno no puede más es que no quiere por orgullo sigue por orgullo que boxeador va a decir no, ya no quiero más bueno así terminó el tercer asalto es a salir en el cuarto no está noqueado sí no va más claro muchos de esos golpes hay que tener en cuenta así le están tirando y todo muchos de esos golpes no están llegando a destino pero no está bien está ahí le está preguntando si quiere pelear por orgullo no quiere parar pero es que la esquina lo que tiene que hacer es tirar no, lo que tiene que oh, que derechazo ya, ya quítaselo ya, ya acabó demasiado recibió el boricua y aquí vemos al brasileño debutando por la puerta grande victoria por nocao técnico en el cuarto salto